El 05444599 Perfecto 5532544595 Gracias Sí, he enterado Muchísimas gracias Fernando Aquí tengo ya los reportes en cuanto pueda Analizar a los canales Gracias, sí, he enterado Esleccionado el Cochardini Descontró esta noche, buena noche Esleccionado el Cochardini Adelante, presionado el Cochardini Esleccionado el Cochardini ¿Es correcto? Ok, Estados Tenientes, soy XC1 Papa Mike, mi nombre es Pedro, y te informo que el XC3 Hotel Lima India, no sé si ya está en contacto, de esa información, es hizo presente en 7.070, y ya se indicó que se bajara 7.060, y no vamos a iniciar tu estación, porque lo explicábamos, un buen gasto, así que con unos espacios suficientes para poderlo escuchar en cuanto salga, sería muy saludable Rubén. ¿Es correcto? Y el siguiente teniente, te agradezco, le doy confirmarlo, y escuchamos al teniente en cuanto salga para pasar el tráfico. Claro, que en cualquier caso está bien aquí al escucha. Enterado, gracias Pedro.